No se puede hablar de hechos aislados, que es como se está pretendiendo presentarlo. Esto es la consecuencia de una actitud, es el resultado de una concepción que nosotros venimos señalando hace tiempo. Tiene que ver con el Estado ausente, tiene que ver con el no respeto de las normas, tiene que ver con darle una prioridad al mercado por encima de cualquier otro valor. Concretamente, la superintendencia de riesgos de trabajo tiene normas generales con respecto a las obras en construcción que no son fiscalizadas por la autoridad de aplicación de la Ciudad de Buenos Aires, que es el ingeniero Macri. Y en este caso en particular, lo que había ocurrido es que se había denunciado que no se habían cumplido estas normas relativas a la seguridad, incluyo en los términos de la seguridad, por supuesto, la seguridad de los trabajadores que participaban en esa excavación, como en otros casos que también han sido afectados trabajadores y por eso la movilización de la Unión Nobre de la Construcción. Pero en este caso, a pesar de haber sido notificada la Ciudad de Buenos Aires que no se estaban cumpliendo las normas específicas respecto de todos los temas de seguridad, tampoco hizo nada. Y en nuestros registros, en el Banco de Datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, figura la advertencia, la notificación y la ausencia de respuesta por parte de la Ciudad de Buenos Aires. La única forma de frenar esta embestida inescrupulosa de la especulación inmobiliaria es con la presencia del Estado. Es la presencia del Estado que nosotros venimos a denunciar y queremos decirles a todos que vamos a seguir trabajando en esta sintonía y también dejar muy en claro que durante este periodo de gobierno del ingeniero Macri estamos cumpliendo un lamentable récord de 20 derrumbes donde ya hay 9 personas fallecidas, muchos heridos y muchos damnificados. La cantidad de derrumbes que ha habido en la Ciudad de Buenos Aires en el último año yo creo que nos habla de un cóctel explosivo en la ciudad. Creo que hay sin duda una búsqueda de lucro empresario que tiene que ver con esto y que tiene que ver con negligencias de parte de los constructores pero que esto está incentivado por un modelo de ciudad y por una política de Estado que incentiva a las empresas constructoras y a la búsqueda de lucro y por una falta completa de controles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!